Hola a todos, soy Samantha Braxton with Art Peru International 2021 2021 y me encuentro en la selva peruana, específicamente en Pucallpa. Y nos encontramos con Carlos Vilca, director de MOSIFU. Cuéntanos, Carlos. MOSIFU es una organización que promueve la imagen positiva de nuestra comunidad LTG-BITS aquí en Ucayali. Por lo tanto, está dentro de todo tipo de participación cultural, social y por qué no, en el ambientalismo. Exacto, con la buena actitud siempre, pues bien protegidos con nuestras mascarillas, nuestros guantecitos y nuestras bolsitas. Así que, empezamos. No olviden que si lo sueñas, se cumple. Pues eso para todos, soy Samantha Braxton, Miss Earth Peru International 2021. ¡Chau! ¡Gracias!